Le descolgaron al fondo de la caverna, donde salieron infinidad de cuervos y cajos. Cuando ya no le podían dar más cuerdas, volvieron a recoger la sobra. Y vieron que Don Quijote traía los ojos cerrados con muestras de estar dormido. Al volver en sí, Don Quijote comenzó a contar lo que había visto. Vi cómo hacia mí venía un venerable anciano, que vestía un capuz de maldieta dorada que con el suelo vestraba. Cobría de la cabeza una gorra milanesa negra, y su barba, carísima, le pasaba de la cintura. Soy el mismo Montesinos, alcaide guarda de esta caverna. El mismo que arrancó de la mitad del pecho, el corazón de mi primo Durantarte, con una pequeña dama. Y llevándole a su amada Belén como ofrenda de amor, en presencia de Guadiana, su escudero. Guadiana, y de su dueña Brudera, y sus siete hijas y dos sobrinas, las cuales, llorando, se convirtieron en otras tantas lagunas que aún hoy gracia las lagunas de Rogera. Su escudero Guadiana fue convertido en un río, y fue tanto a empezar por la ausencia de su caballero que se sumergió en las entrañas de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!